Oración diaria de la noche por los hijos Antes de empezar, te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual por nuestros hijos y de la mano de Dios, te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Ahora, hemos iniciado hoy en la mañana y así va a ser todos los días, en la mañana y en la noche. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos, debes cuando puedas confesarte y asistir a la Santa Eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración, es importante que no lo hagas solo. Primero, elige tres compañeros o compañeras mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambias tu lenguaje de derrota y maldición en un lenguaje de victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración de cada día en esta cadena de oración por 40 días seguidos por tus hijos. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos, cada día aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o de la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente, realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor, hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú mismo a orar por tus necesidades concretas. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Si ya llevas algunos días con este reto de orar por 40 días seguidos por tus hijos, y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítala a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y de la noche número 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración. Y por favor, explícale los pasos que debes seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración, y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. Oración diaria de la noche por los hijos. 40 días de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es tanto para niños, jóvenes, adultos, para cualquier etapa de la vida del ser humano, y también para los padres. Debemos salvaguardar cada una de las etapas de nuestros hijos. El tiempo pasa, y ya no vuelve. Debemos asegurarnos que están disfrutando de cada una de estas etapas de la vida. El vivir el hoy es un reto para todos. Siempre estamos pensando en el futuro, en el día de mañana. Oremos para que sepamos cómo disfrutar de cada momento con ellos. Oremos que el Señor les guarde de experiencias difíciles, que les fuercen a crecer antes del tiempo, o a madurar antes del momento, o a tomar malas decisiones por alguna dificultad. Si es el caso, que alguna situación infeliz haya ocurrido, que el Señor sane la herida, y que el orden sea establecido. Que cada niño, joven, adulto, una madurez adecuada en su relación con Dios. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará por sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mateo 6.34 Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mateo 19.14 No permitas que nadie menosprecie tu juventud Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Primera de Timoteo 4.12 En esta noche, como todas, no puedo irme a dormir sin darte las gracias, Señor, por todo lo vivido hoy, por los éxitos y por las bendiciones. Gracias, gracias por protegerme y cuidar de mí y los míos. Gracias por tu luz y tu sombra protectora. Ahora puedo dormir en paz, porque sé que tú velas mi sueño y que estoy seguro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y por un día tan maravilloso. Gracias por tus bendiciones hoy. Por ellas, descansaré ahora en paz. Gracias, Señor. Antes de irme a dormir solo pienso en algo bonito que quiero con todas las fuerzas y te lo pido hoy, mi amado Señor. Quizás mañana suceda. Tengo fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por el día que termina, por mi hogar, por mis hijos. Menciona sus nombres en estos momentos. Por mi familia, los alimentos que no faltaron, por la salud y por todas esas bendiciones que tú derramas día a día. Gracias, Señor, por el día que termina, por la noche que llega, por el descanso que me permites, por la paz que me das y por la certeza de que un nuevo día feliz está por venir. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre celestial, Padre de amor, en el poderoso nombre de Jesús y por intercesión y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, esta cadena de oración en tus hijos tiene poder. Te invito para que perseveremos por 40 días seguidos en oración por tus hijos. Te invito también a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Anota aquí abajo en los comentarios tus intenciones para que te apoyemos en oración. Y recuerda, Dios te ama. Amén. 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 Amén.